Y oficialmente, Garibes de Anzuategui, los campeones de la temporada 2020-21. Hola a todos los que nos están viendo por aquí, por Raya de Car. El día de hoy estamos aquí en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay en el cuarto juego de la final. Caribes contra Cardenales. Así que vamos a ver cómo es una final en pandemia. ¡Vamos! Aquí estamos con Efraín Sobarce, periodista de larga trayectoria dedicado al mes de hoy. Muy bien, pero hablando de esta final en particular, que es una final en pandemia, ¿cómo describes esta experiencia con Efraín Sobarce? Es muy raro. Es a ratos frustrante porque yo, por ejemplo, en este momento debería estar en el terreno, hablando con los peleteros, hablando con los managers, viendo de cerca la práctica. Eso es lo que yo suelo hacer. Parte de mi preparación, parte de lo importante de mi preparación, es estar por lo menos dos horas en el terreno antes de cada juego. Y eso, lamentablemente, por las circunstancias que ya sabemos, no lo puedo realizar en la pandemia. Y más allá de las circunstancias de la pandemia, ¿cómo ha visto, desde tu punto de vista periodístico, el desenvolvimiento de los jugadores, el rendimiento de los equipos? En comparación, por ejemplo, con la década de 2000-2010, te recuerdo que era como que un pernudo muy grande durante estos años. Entonces, ¿para ti es la misma percepción que para mí? ¿Sientes que ha decaído el nivel? ¿O es el pernudo en la gente, en la humanidad? ¿Qué tienes que decirme desde atrás? Yo creo que los venezolanos, dentro y fuera del país, están tan atentos al rol profesional, como siempre. ¿Qué ha sucedido? Pues bueno, la economía en este momento del país es la quinta parte de lo que era hace 10 años. Es imposible que el golf no se vea afectado por eso. Y entonces, por supuesto, sí, la calidad del espectáculo no es la misma. Me refiero no solamente al hecho puramente político de los vivos, porque ya desde hace un par de años, un par de campañas atrás, estamos viendo los porcentajes más bajos de presencia de colombianos venezolanos, grandes líderes, en nuestros torneos. Y luego, también, está la presentación del espectáculo. Lo que uno ve antes y después de los juegos, pero sobre todo antes. A partir de la infraestructura de los estadios, atracciones distintas al ver los juegos, en fin. Hay una cantidad de cosas propias de las mismas profesionales deportivas que venían identificando ya a cada uno de los equipos del circuito, que en este momento, la gran mayoría de los casos no están presentes. Entonces, desde ese punto de vista, el espectáculo también ha sido periodo de merda. Pero creo que todo tiene su origen de lo que decía anteriormente. Si la economía del país se ha reducido en una nota notable en los últimos 10, 11 años, es imposible pensar que el golf no se vea afectado. Bueno, muchísimas gracias también por tu tiempo. Gracias, gracias. Y esperamos entonces en el que nos dé nuestro podcast por ahí en Portugal. Cuando quieras. Para nosotros no ha sido nada fácil este año tener la liga viva. Bueno, son 75 años que llevaron los equipos de forma muy aguerrida de sacar adelante. Bueno, acabamos de ver la premiación de esta temporada de la liga viva de Barcelona, de hoy profesional. Ahora vamos a hablar con algunas personitas encargadas de la comida acá, para que nos digan cómo ha sido la experiencia este año. Aquí estamos con el señor Eli Oropesa y él nos va a contar cómo ha sido su experiencia esta temporada, que ha sido una pandemia súper atípica. No ha venido la gran cantidad de aficionados que suelen venir, entonces me imagino que el negocio ha firmado. Pero, ¿cómo ha lidiado usted con eso? Bueno, señorita, le cuento algo. Gracias a Dios, la gente de Chile de Aragua lo tuvieron a hacer. Somos tres concesionarios que estamos en este momento, y con el público que entraba aquí al estadio, hemos podido atender a todos y no ha ido bien en el estadio. Claro, y haber venido todos los concesionarios, obviamente los gente no tenía vida. Pero por el hecho de que la gente de Chile de Aragua, los personas muy bien, solamente tres personas trabajamos en pandemia, y las tres personas más bien. Siempre hemos venido, gracias a Dios. Siempre atendemos al churro, como todo el término del grupo, a los peruaninos, a los diputados, a ustedes como periodistas también. ¿Cómo decidieron cuál era el de los tres negocios que iban a abrir? Bueno, realmente esa fue una decepción del presidente de Chile de Aragua. Realmente ellos son los que toman la decisión. A ellos realmente me imagino por nuestra responsabilidad, por la atención al público, por la calidad de la comida. Nosotros creo que nos tomaron vuestra. Realmente se le agradece. Ya nosotros tenemos aquí, en este 12 temporada aproximadamente. 12 temporada, y aquí seguiremos. Lástima que Chile no pueda ganar, pero aquí estamos, que entiendo con la palatina y que gane el mejor. Bueno, muchísimas gracias, señores. Les traigo un ratito de paso para que me dé un corrales. Señorita, una hamburguesa doble, de parte de Greger y de Oropeza. Cuente con eso, bienvenida a ser. Gracias, gracias. Seguro que sin más se puede. Cuéntame, tú tienes 10 temporadas aquí en el estadio. O sea que hay bastante contraqueño para esta temporada que ha sido tan diferente, incluso más que lo anterior, que ya había sido un poco rara, especialmente para los pibes. Exactamente. Pero entonces cuéntame, ¿cómo has vivido tú toda esta temporada en pandemia? Mira, la verdad, no tiene mucho la diferencia. O sea, los primeros juegos sí eran súper raros, ya que en los primeros juegos no hubo público, y de verdad que era extremadamente raro, porque uno está acostumbrado a esto, a la bulla, al fanático, a todo. Pero en el lugar de trabajo, donde estoy, es prácticamente lo mismo todos los juegos, que en este, por ejemplo. No es lo mismo, obviamente, porque esta vez compartimos 6 con Caribe, y entonces me tocaba venir a los juegos con Caribe, y como fanático tigrero, no es lo mismo, exactamente. Esta vez sí fue un poco más difícil, porque hubieron muchos dobles juegos. O sea, este calendario fue, 40 juegos en un mes, casi que libraba por un día en el mes, por así decirlo, o sea, yo me la pasé metido toda la temporada aquí en el estadio, no salía del estadio, ya estaba mudado prácticamente, por así decirlo. imagínate que esta temporada, a pesar de que fue más poco, trabajaste más. Sí, hubo más trabajo, muchísimo, entonces cuando no era tigre era Caribe, yo vengo y manejo la pantalla. Aparte de eso, tengo a cargo al locutor interno, al del soñero interno, yo soy el jefe de la caseta, como tal, digo, mira, viene la publicidad, mira, viene esto, mira, me he hecho con esto, y así, de la mano de la gente, de Mercado de Tigres, en esta temporada, de la mano de los Mercados de Tigres, y de Caribe. cualquier cosa que se le da. O sea, de la parte audiovisual del estadio, son bien inventarios. Bueno, somos medio colegas, entonces. Esta temporada, el tema del protocolo, me pareció excelente, el tema de seguridad, sí, estuvo buenísimo, las pruebas, las hacían semanales, de por sí hubo, unos, cuatro, cinco juegos, que Tigres no ron, por el tema joven. Buenísimo, gracias, la conexión, hacia lo profundo, del Redfield, a hacer un extra base, está faltando pedazo, para la goma, viene para el home, viene el tiro, y anota en carrera, y los caribes de Ansuátegui, son los nuevos romarcas, de la LBBP. Así es como se vive, una final de la LBBP, en pandemia. Hay poca existencia, son familiares y amigos, de los peloteros, los que vinieron para acá. Por allá escuché, que hasta un autobús, se vino desde Caribe, ya que es, home club el día de hoy acá, en el José Pérez Colmenares. Pude hablar, fuera de cámara, con uno de los vendedores, de cerveza del estadio, el único, que estaba asignado, para acá el día de hoy. Y bueno, tuvo un poco de timidez, pero me decía, que realmente ha sido, una temporada muy mala, porque casi no había público. Esa fue la experiencia, espero que les haya gustado, el recorrido, y bueno, denme un like, en Ray Alcalde. Chau. Y los campeones, de la temporada, 2020-21, Copa Remigio Hermoso, cuarto título, para la tribu oriental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!